Voy a hacer este video para hacer el video y me lo paso a tomar Ok, Morchis, en el día de hoy, Morchis, vamos a reaccionar al capítulo 6 de Oxygen, D0, Morchis, que te da buenísimo, Morchis Morchis, pero lo voy a poner en español porque, ay, ay, Morchis, me perdí mi clase de inglés, Morchis Pero es que tenía cita en el odontólogo Ay, Morchis, ¿por qué hay cosas en mis dientes? Ya después les cuento el peo Eh, muy bueno, Morchis Eh, muy bueno, Morchis Morchis, vamos a comerse, Morchis Morchis, tengo agua, Morchis Morchis, recordemos que esta gente Morchis, esta gente ya se metió, marido, Morchis Me encanta Yo sí quiero saber por qué desapareciste y ver cuál es el hijo de punto a misterio Gracias Morchis, necesito subir el mejor volumen a esto Sí, lo siento y listo, me vale verga que tú no estés listo, Morchis Bueno, igualmente si hubiera estado con otro, ustedes son novios desde esa noche, así que lo que pasó antes del pacto de noviazgo, se pasa, Morchis 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 Morchis, yo voy a reaccionar antes, pero me quedé dormida Morchis, me quedé dormida, la sienta, Morchis Morchis Morchis, esta gente ya se metió, aunque todavía le quiere partir la cara al amigo Y yo como que chiste, lo dije Morchis, ay, qué sabe, Morchis Morchis Morchis, Gitarra, tú tienes que ir Ay, qué pasa con mi hombre, perra Morchis, ya el amigo sabe que siempre partan los teléfonos, así que vaya atrás de... Morchis, yo estoy como muy sedienta Morchis, aunque qué loco, viendo desde la perspectiva psicológica Nadie puede hacer nada excepto tú, como has dicho Morchis Depende psicológicamente de mí, no, Morchis Ahora le escucha, huile Ay, Morchis, no, 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 Morchis Se salvó el iPhone, hijo de puta, ¿por qué es iPhone? Yo, yo no da de un iPhone Yo prefiero tirarme yo que tirar el iPhone Ya, por eso salió Ay, hijo de puta, Morchis, ¿sabes dónde dame? Me das directo Ay, Morchis, esta gente me da directo, Morchis, directo Pego, yo le... No puedo tirar nada No puedo tirar nada ¿Por qué no puedo tirar nada? Yo le prometí a mi psicólogo que iba a mejorar esto, pero no puedo Ay, él quiere su leche ¿Pero cuál? ¿De la vaca o la de quitar? Morchis, ¿ya quiere territorio, Morchis? Ay, Morchis, yo necesito fluido Solo dijo, esta noche me lo como Pues no, papá, porque está más separada Tú por allá, yo por acá Distancia viendo morchisos de alcohol Ah, ¿verdad que le miró la perra? ¿Qué castigo tan gol de Lido? Ay, pero solo le van a mandar castigo Mírame, ya se pasará hasta acá Ay, no, yo quiero, yo quiero Que me abracen así, un tino Ay, mira, se va montando pierde, hijo de puta Porque el doctor le dijo que su chip era real Por eso, pues, puta A mí me dicen que mi chip era real A mí se me sana todo Yo, 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 a mí se me sana todo Yo, me mejore Y que está a punto de morir Marica, te vas a morir Pero tu chip se volvió real Te reviví ¿Qué? Dame más información Ay, literal, morchis Literal Ay, morchis, pero es que ese médico me encanta Mirar el lunar aquí, morchis Esa gente tiene buenos Ay, morchis, no necesito a alguien de ahí Dóname a alguien Morchis, se metieron a robar Morchis, yo tengo la pesa ¿A quién se la tiro? Morchis, ¿a quién se la tiro? Morchis, se ha dado a alguien Morchis, yo, literal Uno que en acción cuando se mete un ladrón Con una cacerola Su sartén Ven acá Que yo susarlo, viste Y huevita Con estos huevitos Me encanta, amor Me encanta Me encanta Con una cuchara Me encantó Ay, morchis Es mi vida Me encanta Morchis Morchis, dormir antes de ver Vierte recarga Me encanta Mi pregunta es ¿De dónde sacaron los sartenes Si el ladrón estaba en la cocina? Ay, morchis No pasa aquí Morchis, yo sé lo que se siente Que te acepto en tu pasantía Yo hice pasantías Cuando estaba en la universidad Lo odié con mi vida Pero me encantó Morchis, tres, pero tres meses No son nada No jodas Son lo normal Mi pasantía También fueron de tres meses Yo lo sentí Súper rápido Morchis, yo decoraba Podré, morchis Morchis, yo necesito repetir esa cena Morchis, yo necesito repetir eso 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 Ay, morchis, lo está ¿Cómo que se llaman cuando te Morchis, cuando te Morchis ¿Cómo es que se llaman cuando te sobornan? Le está diciendo Bueno, yo quería ir a tu habitación Pero si tú no quieres Yo no me voy a tu habitación Morchis, esos son los suques Ella sabe cómo controlar a su hombre Güeputa Ay, me encanta, hijo de puta Me encanta esta mierda Y a este mayor Nunca le apareció, mija Yo creo que tienes que buscar Otras opciones Morchis, voy para el dos, hijo de puta Esto está bueno No joda Joda Amo mi género, hijo de puta Amo el bien Y el que se empieza a poner bien Lo mago Le doy una charla motivacional Morchis, ¿sí quién es? No sé quién eres tú Morchis, le quitaron el tema Lo van a joder Ay, morchis La violencia es mala Espera, te dejo y busco el español Ya, ahora sí pueden seguir Ah, la violencia es mala Bueno, mi hermanito también quiere Ay, le estoy enseñando a gritar como yo Me encanta Marica, lo está jodiendo Hijo de puta No, en la cara no Que él es actor Él está en una serie Se llama Oxigen Ay, que puta No Ay, que puta Que puta Toma Lo no, joven Tu puta Calma Ay, vieron lo que dijo Vieron lo que dijo Vieron lo que dijo Mira lo que dijo Te lo dije Manténla dejado de mi conejito Es mi conejito, morchis Es mi conejito, morchis Es mi de mi conejo Ay, mi sábado, amor Morchis, me encantó Oye, el arito Morchis, que se quite la camisa Vamos por segunda Básico, el punto Y él dijo Mi conejito, morchis Vamos pasando Y el heladito Me está tocando Las campanadas Que son Morchis, me encanta Ay, no Estoy sin aliento Me encanta Morchis, también odio el hospital Ay, morchis Novia Yo estoy ya Ya Yo te compro ese producto Ya Ay, morchis Llamas No, morchis Ya, trae Le enseñó Ay, hijo de puta No me digas Eso es para la gorda Ve, hijo de puta Ay, me encanta Me encanta Por ti No, morchis No, morchis Ay, yo estoy crazy Yo moré Por cuanto va a mi cámara Porque yo quiero ir a buscar agua Porque se me está Acablando Ay, morchis Yo estoy Estoy callada Pero es que en mi mente Estoy imaginando Muchas opciones Para la pareja Conejito De lo que pueden Estar haciendo Morchis Esa es la cabeza De un fundante Morchis Eso es una buena Jujoshi Fue puta Así soy yo Yo cuando mi amigo Me dice Me gusta este chico Yo te ayudo Perra Yo te ayudo No jodas Me compro un closet Todas esas ropas De él Necesito un solo En mi vida Tanto emocional Como financieramente Yo quiero a alguien Que me regale un cajón Marica y todo azul No lo tendrás Como que algo Con el color azul Marica, oxígeno es azul Yo quiero ese vaso Ay, morchis Perritos Ay, no Ya me ganas Ay, morchis Yo sería feliz Trabajando ahí yo Y cuéntame más ¿Qué hicieron anoche? Que hay que pensar Marica Que hay que pensar Te dio ropa Te dio vaso Dijo que te vivieras Con él Yo le digo Llámame al camión Que yo me vengo Ya Lítero En esta Puede No practicaron La puja Él está tenso Está tenso Está como que Gente Dale rápido Que me está viendo Morchis Morchis Me encanta Estás maldito Morchis Me encanta Estás maldito En mi vida Ya Morchis No me vienes Hijo de puta Ay, morchis Hijo de puta Amorchis No entiendes Que él Gusta de ti Pendeja Ay, pendeja Ay, le estás tomando Poco para la página No es pendeja Marica En ese mundo Todos se mueven Por fotos Yo quiero un mundo Así que haya Puchis En cada esquina Tomando fotos Pero un gran mundo Morchis Y este man Qué puta Amiga Te apoyo Este lo decidió Ay, morchis Y este man Ay, no Marica Estoy enamorado Marita Ay, yo también Ay, co puta Por si me encanta Sencillamente Me encanta Y ese es el papá Ese es del papá Pues útil Le compro Total Ya, ya se arregló Ya Ya se arregló Qué locura Por si se me está subiendo Una amiga Por el culo Ellos están como En primera noche juntos En Ajá, papá Bájase algo Tocame Y que quien te llama Hasta ahora Ay, papá Le dañaste el polvo Ay, me encanta Este hijo de puta Seri Me duele el culo Hijo de puta Ay, me duele el culo Ay, me duele el culo Morgy Ay, no, me encanta Morgy Me hace el despertar Cuando era Estaba en el colegio Y tenía mi grupito Y yo lo chipeó Y el grupo de WhatsApp Bueno, Morgy Vamos para la última parte De oxígeno Ay, Morgy Me está Me está El grande Yo May oxígeno Dame oxígeno Que me muero Pues puta No me gusta La literatura De esa limita Pero yo aquí Se calan mi criterio Y yo también Jalo en la criterio De mi vida Morfís Se van a estar Emputados Ay, Marica Marica, pero no importa Que en el jueguito En el jueguito En el jueguito Son las seis Y tienes a tu hombre Huevón Marica, me encanta Me encanta esta mierda Necesito más de mi pareja Del conejito Por favor Le siento más de mi pareja El conejito Morchis Morchis Solo le duele Marica Le duele Que ese Morchis Viera esa carita Yo ¿Cómo le voy a decir Que no? Yo le digo No importa El que tengo que matar Yo lo mato Morchis 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 va a llamar a ella Y le va a decir Ay, Morchis se prendió Esta mierda Esa es la perra Que yo estoy educando Ay, cuerputa Esa es mi perra Yo la crié Esa es mi perra Esa es mi perra Estoy orgulloso de mi perra Orgulloso Mortis Esa es mi perra Pue puta Esa es mi perra Ya dije que es mi perra Esa 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 es mi perra Pue puta Esa es mi perra 10 de 10 11 de 11 12 de 12 Ay, no Yo necesito verlo Que va a pasar En los siguientes capítulos Menos mal que Esa es mi morchis Ay, esa es mi perra Ya dije que soy mi perra Yo necesito ver Que pasa con un conejito El otro Quiero verlo Ay, no Marquilla Tiene más pendiente La relación del conejito Morchis, pero eso ha sido todo Los amo Los quiero Y hasta el próximo video Los amo, morchis Hasta luego Voy a comprarme un conejito Morchis, porque tengo un conejito Morchis Por el morchis Mor убen un conejito Morchis Morchis Gracias.